Este lunes arribó por primera vez a Puerto Vallarta el crucero Ocean Victory, con 70 pasajeros y 77 tripulantes, por lo que se llevó a cabo el intercambio de placas entre la tripulación del barco y directivos de la Administración del Sistema Portuario Nacional a Sipona de esta ciudad. Continúa la reactivación de la industria naviera en Puerto Vallarta y el arribo de nuevos cruceros a este destino, por lo que desde temprano llegó este pequeño barco atracado en el Muelle 1 con solo 70 pasajeros. En este sentido, la Sipona informó que el Ocean Victory tiene un costo de 65 millones de dólares y se encuentra en viaje de 13 días partiendo de San Diego, California y con destino Punta Arenas, Costa Rica. La estadía de este navío en Puerto Vallarta fue de solo un día para partir al puerto de Manzanillo. Como corresponde a todos los procesos de arribo de embarcaciones, se contó con la presencia de las autoridades de la comunidad portuaria con las que se llevó a cabo la verificación de los documentos del crucero y sus pasajeros. Para garantizar la seguridad del crucero, de la comunidad marítimo portuaria y los habitantes. Cabe destacar que este barco cuenta con 93 cómodos camarotes para los huéspedes, todos con vista al océano y el 90% con su propio balcón. Tiene varios restaurantes, un área de bienestar, un comedor de cubierta abierta, una moderna sala de conferencias y otras comodidades. El barco también es respetuoso con el medio ambiente a bordo, con una implementación del programa de iniciativa verde, asegurando tanto el confort absoluto con la sostenibilidad para los huéspedes. Por último, resaltar que este martes 11 de octubre, Puerto Vallarta estará recibiendo un triple arribo con el New Amsterdam, Carnival Panorama y Celebrity Solstays, dejando un importante derrame económico en el destino. Con imágenes de Liceo Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.